Estamos obligados por mandato legal a cumplir estrictamente lo que dice la ley universitaria y lo que dice el estatuto universitario. De esta manera se pronunció el procurador de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo sobre el cese de los docentes universitarios mayores de 70 años. Elmer Robles precisó que están cumpliendo con la ley universitaria que faculta esta acción frente a los docentes de la universidad. No es ninguna actuación arbitraria, sino por el contrario es el cumplimiento obligatorio de la ley. La ley universitaria, en nuestro estatuto universitario, lo que de manera concreta señala es que la docencia universitaria tiene como límite los 70 años. No hay otra forma. Y a los 70 años no queda otra cosa sino cesar precisamente los límites de edad. Indicó también que a la fecha se han cesado a 15 docentes universitarios y los mismos deben de cumplir ciertos requisitos para que pasen a ser docentes extraordinarios de la universidad. Termina el vínculo laboral con la universidad, hay la posibilidad que algunos docentes puedan ser docentes extraordinarios. Pero para ser docentes extraordinarios no es que todos los que lleguen a 70 automáticamente pasan a ser docentes extraordinarios, sino requiere una evaluación especial, un mérito especial y básicamente plazas y presupuesto para ser docentes extraordinarios. Robles Blácido sostuvo que el Tribunal Constitucional y la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir han rechazado las quejas y denuncias de los docentes afectados y están amparando la ley universitaria. Al cesarnos a los 70 años no se estaría vulnerando el derecho al trabajo. Y también no se estaría vulnerando por esa nueva ley la autonomía universitaria. Por tanto, si es que esta ley se ha declarado constitucional ya no habría mayor discusión. Lo único que nos queda, mientras no haya mayor modificación, a cumplir esta ley. Advirtió también que si las autoridades universitarias no cumplen con este punto de la ley universitaria, podrán ser vacados de sus cargos y la única decisión que puede cambiar la situación de los docentes mayores de 70 años es la modificación de la ley en el Congreso de la República. Una de las causales de vacancia para el cargo de rector es incumplir el estatuto e incumplir la ley. Entonces, la autoridad universitaria está obligada a cumplir. El caso que no cumpliéramos con cesar a algunos docentes, por ejemplo, algún ciudadano podría plantear la vacancia y lógicamente la autoridad puede ser vacada.